Y se ha dado bien. Es coordinadora de un club de lectura, es rapsoda, le encanta la poesía y también la literatura. Asegura que la conocéis porque ha participado en más de una ocasión aquí en Visión 6 Televisión, hablando sobre cultura y recomendando libros. Es Sara Montegudo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contenta de estar aquí contigo en la Biblioteca. En la Biblioteca Pública del Estado. Qué ganas tenía de charlar contigo porque siempre sales en pantalla recomendando libros, también recitando poesía y a fin tengo una entrevista contigo para que la gente te conozca un poquito. Mejor, además que me confesabas que te daba un poco de pudor, podríamos decir. ¿Pudor o vergüenza, no? Que te entrevistase. Hombre, no es lo mismo hablar de autores, contar cosas así un poquito más personales, pero bueno. Además que también me gusta, evidentemente, saber cómo has llegado a la faceta de Rapsodas, de recitar poesía. Si realmente escribes poesía, cuántos libros te has leído, si en tu familia se leía muchísimo. Cómo coordinas ese club de lectura aquí en la Biblioteca Pública del Estado. Y yo creo que también eres un ejemplo para que la gente se anime a leer, para que se anime a recitar y también para que se integren los clubes de lectura que vamos a hablar sobre ello ahora mismo. Pero para que la gente te conozca un poquito mejor, Sara, me gustaría que me contases cómo llegaste realmente a la literatura. ¿Y cómo llegaste realmente a la poesía? Porque yo no sé si en tu casa se leía mucho, si teníais muchísimos libros, si recitabais poesía, o tus padres escribían poesía. No sé cómo fue tu infancia en ese aspecto. Bueno, pues primero te voy a comentar sobre los clubes de lectura. Mi andadura con los clubes comienza hace como unos 20 años más o menos, sobre el 2005. Yo me apunté a un club aquí en esta biblioteca y cuando llegué, la verdad es que me gustó muchísimo. Fue como un flechazo, una relación así. Un first days en la Biblioteca Pública del Estado. Exactamente, porque yo veía en las reuniones que la gente comentaba los libros con una libertad, si se respiraba, un aire de libertad. Que cada uno opinaba lo que quería, lo que le gustaba del libro, si le había gustado, si no le había gustado. Y aparte, luego, a la gente le gusta mucho, entonces, igual que ahora, pues relacionar historias del libro con su vida personal. Porque siempre hay algo que enlaza. Cuando tú estás leyendo una novela, estás leyendo historias, siempre de alguna manera conecta contigo con cosas de tu propia vivencia. Si no es exactamente iguales, son muy parecidas. Por ejemplo, en el último libro que hemos leído de Elvira Lindo, que es la invitada que estuvo aquí en el encuentro de Clubes de Lectura, pues la historia trata de una niña que, bueno, tiene una serie de problemas. Y ves cómo ella lo solventa o lo intenta salir adelante. Entonces, aunque no sea exactamente esos tipos de problemas que has tenido tú, pues han sido parecidos y te sirve para... O sea, te ayuda de alguna manera. Y te ayuda también la literatura a relativizar un poco las cosas. Tú te das cuenta que formas parte de un mundo en el que suceden muchas cosas. Y cuanto más lees, pues más aprendes, evidentemente. Es una forma de aprender. Cuando terminas de leer una novela, vuelves con un bagaje que no tenías antes. Por ejemplo, hay uno que es muy duro, que leímos aquí también. Es de una autora africana. Aunque, bueno, sí fue a vivir a Francia, pero es de origen africano. Y entonces nos cuenta, si te dura, las que aguardan. Y entonces nos cuenta toda la peripecia que hay detrás de un muchacho que se viene de África a acá. Como toda la familia, a veces varias familias le ayudan y intentan, bueno, hacen todo lo imposible para poner en él sus miras a cara al futuro. Y él se viene aquí y luego pues encuentra lo que se encuentra. Pero detrás hay una historia, muchas historias que te hacen conocer y conocer, es saber y querer y entender. Oye, Sara, y al final esos clubes de lectura como el de aquí de la Biblioteca Pública del Estado, por cierto, ¿cómo se llama el club de lectura? Rosae. Rosae. Te tienes que abrir en canal, ¿no? Sí. Es complicado. Porque, bueno, puedes dar tu opinión, pero como tú dices, cuando lees un libro, también vives situaciones que a lo mejor te remueven por dentro. Y al final también lo compartes con el resto de lectores. No sé si es complicado. Bueno, al principio, a mí, cuando yo empecé, que eras en la tertulia, se llamaba, y se sigue llamando, que seguimos con él, el club de lectura de la tertulia, cuesta empezar a contar tus cosas. Que no es obligado, por supuesto. Que no es obligado, evidentemente. Estamos hablando de que todo esto es libre. Y lo haces porque te gusta. Pero bueno, eso enriquece muchísimo más a la tertulia. Claro, pero hablar de tus cosas y escuchar a los demás, normalmente, claro, relacionado con lo que estamos leyendo, enriquece muchísimo. Y ayuda, nos ayudamos unos a otros. Al final, ten en cuenta que hemos viajado juntos, hemos pasado por historias muy parecidas cuando lees los libros. Y luego, a mí lo que me gusta hacer también en los clubes de lectura es ir alternando clásicos con libros de actualidad. Y, por ejemplo, yo suelo recomendar, ese me gusta mucho, El hombre en los tiempos del cólera, de García Márquez, pero, por ejemplo, de Flaubert, La educación sentimental, es un libro maravilloso. O sea, libros como los que se escribían antes, que él se pasaba años escribiendo una novela y te encuentras con frases tan bonitas como, por ejemplo, las miradas de la señora Arnouk penetraban en él como esos grandes rayos de sol que descienden hasta el fondo del agua. A mí, mira, Sara, una de las cosas que más me fascina de Sara es la capacidad que tiene de recordar y también de memorizar. O sea, porque, de verdad, yo no sé de dónde sacas tanta memoria para verbalizar todos esos versos de un plumazo como has hecho ahora, ¿eh? O sea, te tiene que gustar muchísimo. Bueno, hombre, porque me gusta mucho. ¿Recuerdas el primer libro que leíste cuando formaste hace 20 años del club de lectura de aquí de la biblioteca? Pues, eh... ¿O te he pillado? O de los primeros, claro. Uno de los primeros fueron estos. ¿Sí? Sí, de García Márquez. ¿Y por qué 100 años de soledad te marca tanto? Sí, pero, no, vamos a ver, 100 años de soledad es de García Márquez, pero a mí me gusta más el amor en los tiempos del club. Ah, el amor del... ¿Por qué? Porque nos habla de una historia de amor que dura toda la vida. Toda la vida. Hoy en día que las cosas son como más de usar y tirar, como todo pasa muy rápido, ese amor tan grande me gustó muchísimo. Eso es un clásico, pero un libro más actual, una novela más actual, ¿con cuál te quedarías? Pues, esta me ha gustado mucho. La que tenemos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan especial esta novela? Bueno, mira, esta novela, que es de una autora de Estados Unidos, me gusta, bueno, el tema que trata es que los problemas de la mujer hace unos años. Bueno, que es un tema que ya se ha hablado mucho, pero tiene una forma de contarlo muy dinámica, muy amena, trata temas duros, pero hay algunos toques de humor. Y a mí eso me gusta mucho. De hecho, la han hecho en serie y todo, porque pasan muchas cosas. Y además que a la autora también le costó muchísimo, ¿no?, publicar el libro. Bueno, la autora lo presentó por lo menos 90 veces, en un sitio y otro hasta que le dijeran. Pero bueno, fíjate que... Eso es insistencia. Pero eso te da la autoestima, decir, oye, hay que tirar para adelante cuando uno tiene que crear una cosa, hay que echarse para adelante. Y como coordinadora del Club Rosai, aquí en la Biblioteca Pública del Estado, ¿cómo se eligen los libros que se van a leer? No sé si se proponen, si hay un listado, ¿cómo funciona un club de lectura realmente? Hay algunos club que son de temas específicos, ¿no? Que son de Misterio, Policíacos... Entonces, en el nuestro intentamos abarcar todo. Entonces, a mí me gusta, bueno, ya te lo he dicho, intentar... Sí, mezclar entre clásicos y actuales. Entonces, el problema de esto es que tiene que haberlo. O sea, estamos en un grupo, 20 más o menos, mi hombro arriba, mi hombro abajo, y entonces tiene que haberlo. Entonces, claro, hay listados para... Para escoger los libros, ¿no? Porque te tienes que ceñir a lo que hay, claro. Y Sara... Hombre, y algunas veces también lo que hago, entre los miembros que hay, tienen alguna preferencia. A ver si está este, me gusta mucho, que yo lo leí. Lo intentamos buscar, a ver si está. ¿Se puede apuntar cualquiera, por ejemplo, al Club de Lectura Rosai? ¿Tiene que venir aquí a la Biblioteca Pública del Estado, José Calasanz? No sé cómo se puede acceder a un club de lectura aquí en la biblioteca. Sí, los clubes de lectura empiezan y terminan como los cursos normales. Entonces, ahora terminamos. Y en septiembre, a pasar feria, como en Albacete todo se paraliza, al pasar feria, entonces se tienen que apuntar y nada, no hay ningún problema. Eso es el que quiera, que le guste leer. ¿Y cómo empezó toda esta pasión por la literatura? Al inicio te comentaba que me comentases un poco la relación que tenías con tus padres, o mejor dicho, la relación que tenían tus padres o tu familia con la literatura y la poesía. Si tenías algún tipo de relación, ¿y cómo llegaste tú a ello, evidentemente? A la pasión por la poesía. Bueno, sí hay algunos escritores que dicen, ay, pues en mi casa había una biblioteca enorme y yo leía esto. No, pues en mi caso no. Mis padres eran unas personas muy religiosas. Bueno, mi madre murió, mi padre vive. Y entonces había muchos libros relacionados con la Biblia y tal. Y entonces yo encontré un libro que era de mi abuelo. Sí. Y era de un profesor que hubo aquí en Albacete, en el bachiller Sabuco, en el instituto, en el 1, y estuvo aquí en el 1933-34. Madre mía, ¿cuándo das? Y entonces digo, esto es como un tesoro. Y entonces vienen poesías y el libro consiste en que las analiza. Él como profesor que los escribía él. Tiene más libros, los escribía el hombre para ayudar a sus alumnos. Se ve que era un profesor muy competente. Eso seguro que... Demetrio Nalda. Se lo llevas al director o a la directora de bachiller Sabuco y eso es un tesoro para el instituto. Yo creo, porque luego he estado leyendo cosas de él, que cedió su biblioteca a Albacete. Además, bueno, gracias a este libro te iniciaste un poquito la poesía. Sí, pero lo que te quería decir sobre la poesía es que cuando yo empecé a leer y vi, por ejemplo, a Becker, yo noté que cuando yo leía un poema que te llegaba, que a mí me cambiaba hasta el estado de ánimo. A lo mejor yo podía tener 12 años, no me acuerdo exactamente, podía tener 12 años, 13, 14. Y entonces, pues a lo mejor uno está ahí con sus problemas, con sus historias del instituto, pues no sé. Y entonces yo leía un poema y yo notaba que me encontraba mejor. ¿Eso cómo se digiere? Es decir, porque hay gente que lee un poema y se crea tal cual, realmente. Bueno, yo creo que tiene que ver con la sensibilidad de las personas. Es que yo creo que... Bueno, mejor porque no se concentra o no, no tiene que ver nada en concentración o no estar concentrado a la hora de leer un poema. O también el momento de tu vida, el momento en que te encuentres y que lo que leas te llegue por lo que sea en ese momento. Sara, a veces no tienes la sensación, yo tengo la sensación de que leer un poema es complicado. Bueno, hay autores que dicen cosas muy profundas y muy bonitas con palabras muy sencillas. Por ejemplo, yo suelo poner a Benedetti, el poeta uruguayo, que dice cosas muy bonitas y que nos llegan a todos. Y algunas personas piensan también, me gusta comentar esto, que la poesía tiene que ver solo con de amor y solo con cosas cursis. Hombre, no tiene que ver tampoco. Que no, que precisamente la poesía bucea en el dolor, se mete en él, no lo evade. Pero tenemos que recordar, por ejemplo, a Miguel Hernández. Cuando estaba Miguel Hernández en prisión y escribía cosas de su hijo, hay textos que están llenos de manchas por las lágrimas que le caían. A lo mejor es que el lector no ha encontrado ni el poema, ni el estilo, ni el autor que le llegue. Que eso también es otra cuestión. Como, por ejemplo, cuando escribía Miguel Hernández en una elegía a la muerte de un amigo, que decía que su herida era la... Tengo por aquí apuntado. No hay extensión más grande que mi herida, del dolor que sentía. Entonces, yo creo que todas estas cosas sirven como bálsamo ante las dificultades. Porque, bueno, te das cuenta de que estamos todos metidos en estas dificultades que forman parte de la vida. Y tenemos que afrontarlas. ¿Has escrito...? Eres rapsoda, pero ¿has escrito alguna vez poesía? No, la verdad es que no... Pero a lo mejor para ti sí, o no, Sara. O no lo sé, a lo mejor estoy equivocada. Es que me cuesta muchísimo escribir. Y la verdad es que uno de los problemas que tengo es que voy un poquito mal de tiempo, porque tengo mucho... Pero tú eres muy buena recitadora, eres muy buena rapsoda, lo sientes, escoges muy bien los poemas. Hay que decirlo todo. Pero, ¿en la soledad de tu casa? Yo estoy seguro que Sara Monteagudo tiene un libro de apuntes, un cuaderno de apuntes... Bueno, cuaderno de apuntes tengo muchos... Con algunos versos. Bueno, lo que sí. Lo que pasa es que no los ha querido traer, pero seguro que tiene unos cuantos. Tengo, por ejemplo, algún escrito que he hecho hablando sobre mi padre. A ver, sí, tienes razón. Me lo has comentado antes y ya que me has hablado de tu familia, de cómo te iniciaste un poco por la poesía, con este libro que nos has comentado y demás. ¿Qué le escribiste a tu padre? ¿Nos puedes leer unos fragmentos? Sí, te puedo leer el principio porque son como tres folios y ves un poquito como... Es que de todas maneras yo soy muy tímida, entonces escribir tienes que abrirte mucho. Por eso yo admiro tanto a los buenos poetas. Sí, porque se desnudan por completo. Se titula padre. Vale. Si alguna vez fui buena, lo aprendí de ti. Tu infinita bondad siempre me acompañó. Nunca en tu mirar vi asomar rencor. Siempre viviste tu vida con fe, con amor. Aunque nunca compartí tu inmensa religiosidad, sí me contagiaste, afortunadamente, esa alegría de vivir que sigue dentro de mí y tu inexorable amor por este pueblo que te vio nacer. No sé en qué momento quedó suspendida tu memoria ni en qué momento empezó a zozobrar en el mar de tus recuerdos. Lo que sé es que el sonido de tu voz me calma. Es un bálsamo para mi alma. El eco de tus pensamientos siempre quedará guardado en mi corazón. Tu andar cansado, tu cabello blanco, nacarado, poeta a tu modo, que al despuntar el alma, el día canta lleno de alegría. Aunque haya heridas que no se puedan cerrar, que a mí has cargado de antiguas historias que te llenan de esperanza, que iluminan tu mirar. ¿Por qué hay cosas que no se pueden olvidar? Cosas bellas, como el momento en que la conociste a ella. Siempre sonríes al contarme cuando la viste por primera vez en aquel templete de la Feria de Albacete. ¿Cómo la llevaste a conocer sus rincones? El parque de Albelardo Sánchez, donde no existen los sueños imposibles. El pasaje Lodares, nuestro bar, con sus exquisitas especialidades. Y el día diecisiete, después de los fuegos artificiales, la cogiste de la mano al llegar al altozano y le dijiste, en el mirar solamente comprenderás que te quiero. Bueno, vamos a ver, Sara. Bueno, algo poético me ha salido, sí. Bueno, supongo que estás hablando de tu padre y de tu madre, ¿no? De mi padre y mi madre, sí, sí. Qué bonito. No sé si lo llegó a leer tu madre, este fragmento. No, es que mi madre murió en el 2009, ya hace unos años. Bueno, vamos a hablar, si quieres, de la actualidad poética, me gustaría que me dijeses por qué decidiste ser rapsoda. O si alguien te dijo, oye, ¿por qué no intentas recitar poesía? Pues mira, cuando te comentaba de este primer libro, el primer problema que me aprendí fue el de las golondrinas de Becker. Y fue por gusto, lo leí tantas veces que al final ya, mientras que estaba por ahí haciendo cosas en casa de mis abuelos, que me gustaba mucho ir por allí, y estaba por ahí y para abajo, lo fui memorizando. Y yo pensaba, digo, bueno, que si hay alguien que tenga tal capacidad de amar a otra persona, digo, bueno, qué bella es la vida. No sé, es mi forma de verlo. Y ahí empezó todo. Intentar siempre ver las cosas positivas que hay en la vida. Y ahí empezó todo, ¿no? ¿Empezaste a recitar y la primera vez que recitaste en público? Bueno, y luego pasó tiempo y ya empecé a recitar en público ya después de haber empezado con los clubes de lectura. Con los clubes de lectura, que ya tomaste un poco más de confianza. Exactamente, que ya empecé yo un poquito a comentar los libros, porque al principio me costó mucho. Bueno, pero como a cualquiera supongo, cuando te expones a un grupo de gente que no conoces realmente. Porque yo en realidad no he dado clases de interpretación, entonces lo hago porque me gusta y lo hago como me sale exactamente. ¿Has recopilado, bueno, una serie de libros de poetas, poemarios de aquí, de Albacete? ¿Cómo ves la actualidad poética aquí en Albacete? Ay, yo la veo fantástica. ¿Sí? Yo creo que en Albacete estamos, bueno, en poesía y en temas culturales. Hay días que tengo varias cosas y le digo a dónde voy, señor. Y vamos, yo creo que está muy bien, tenemos autores muy buenos. Bueno, tenemos autores muy potentes, pero el futuro de los poetas, es decir, la nueva generación de poetas, uy, ahí ya arquea un poco las cejas. Bueno, pero también hay nuevos. Pero crees que están un poco... Estuve hablando con Amanda. Fíjate, cambiándote de tema, Nadal está el pobrecito, que ya es que en mi casa Nadal, porque nos gusta mucho el tenis, lo tenemos muchísimo, pero mira, tenemos ahora el caraz. Está el caraz. Fíjate, que la vida sigue, la vida sigue. Pero lo estaba comentando en otra entrevista que hicimos a Amanda García. Ya pues fíjate, si ella es jovencita y claro... Es jovencísima, tiene veintipocos años, tiene toda la vida por delante, tiene un libro genial, también recita. Pero le dije en esa entrevista que yo tenía la sensación de que los jóvenes poetas estaban un poco escondidos. Y que creo... De Albacete, de Albacete, yo no sé. Y que a lo mejor no usaban bien o no se daban a conocer bien en las redes sociales o usando las redes sociales para dar a conocer su poesía. Yo no sé si tú tienes también esa sensación. Hombre, lo que pasa es que es muy complicado empezar, yo creo que... Y sobre todo en poesía, que parece como el género un poco maldito o un género un poco olvidado, podríamos decirlo. Es un poco más limitado, digamos, cuando por ejemplo hacemos ahora los encuentros de poesía en el teatro circo. Pero fíjate lo que pasó. En el teatro circo se hacen estos encuentros con autores y se hacen en el escenario, o sea, ponen sillas en el escenario porque se supone que no hacen falta las butacas del público. Pues en la última vez vino Benjamín Párez, el último día de mayo, el último lunes y tuvieron que cerrar el escenario y bajarse la gente a las butacas. Impresionante. Porque estaba lleno. Pues entonces eso significa que la poesía está muy viva. A la gente le gusta la poesía. Qué bien. A lo mejor es la sensación que yo tengo. No digo que no hayan buenos poetas, evidentemente hay muy buenos poetas, a la gente le gusta la poesía, pero llegar a la gente actualmente con la poesía creo que es algo complicado. Tocar el alma, podríamos decir, de los lectores. Sí, hombre, es que yo creo que dentro de la literatura la poesía es como lo más... Por eso lo digo, que los jóvenes poetas a lo mejor están desaprovechando las nuevas formas de comunicar por redes sociales y demás, que a lo mejor hay grandes poetas de Albacete que usan las redes sociales y yo no tengo ni idea. Fíjate, por ejemplo, los raperos son poetas. Evidentemente. O sea, es que son formas nuevas, las cosas van evolucionando. Poetas de Albacete, Sara, ¿con cuál te quedaría...? Bueno, evidentemente no me vas a decir, pero ¿con cuál te quedarías de dos? Tú como buena rapsoda y también con entendida de la poesía. Bueno, vamos a ver, mira, yo me he traído... Bueno, estos los he traído de mi casa, me he traído de algunos, porque tengo más. Pero quédate con uno, Sara, quédate con uno. Bueno, me cara te digo algo. Creo que hay muchísimos... Es que no podría nombrar de los que he entrevistado. Yo ahora mismo, por ejemplo, te puedo decir aquí... Bueno, tienes a Arturo Tendero, por ejemplo, que estoy viendo. Es que te estoy hablando de premios nacionales. O sea, son de Albacete, pero son poetas que están ganando premios a nivel nacional. Hay muy buena calidad, ¿eh? No solo de poesía, de literatura y de... Andrés García Cerdán, te suena. Bueno, claro. Arturo Tendero. Javier Lorenzo Canda. También. Me está hablando primero. Javier Lorenzo también tiene, aparte de poesía, tiene algún libro que nos habla de temas actuales y lo hace con un punto de vista muy interesante. Un tigre se aleja de Rubén. Es que también es muy buenísimo. Bueno, Sara Monsalve, hablando de gente joven, Sara Monsalve ha roto con su libro, ¿eh? Porque además ella es muy reivindicativa, tiene su forma muy particular. Muy feminista, creo. Bastante. No, es que la gente está visitando hace tiempo y estuvimos hablando del libro. Luego, por ejemplo, aquí en Albacete han gustado mucho los haikus. Toñi Sánchez Verdejo. La conozco también, vente de León en la hierba. Recitar haikus, bueno, no sé si se llama recitar, es el verbo recitar el correcto, pero es igual que una poesía o también te atreves con un haiku? Porque le tienes que dar otro toque, ¿no? Sí, también he recitado algún haiku, sí. Son muy bonitos. Porque a lo mejor captar el haiku ya es... No se capta igual que la poesía, yo creo. Es otra forma de sentir, podríamos decir, ¿no? Sí, es que el haiku tiene que ver con un momento. Tienes que decir con tres versos, que la métrica es 5, 7, 5, tienes que captar un momento. Normalmente está relacionada con la naturaleza, cuando cae una hoja, en fin. Es algo muy característico, muy particular. Yannis Monteagudo también hace poco ha publicado otro libro, hace unos días. Ahora Almudena Sánchez, por ejemplo, que ella escribió Fármaco, que es una novela en la que ella habla de cómo superó su depresión, ahora también ha escrito poesía. Bueno, no vaya a hacer que elijas un autor o autora, evidentemente, porque eres una apasionada de la poesía en Albacete, pero sí que me gustaría que me recitases algún poema que elijas de todos los libros que has escogido. ¿De estos? De estos. Bueno, también tengo aquí a Trinidad Alicia García, que también es muy buena poeta. Que hay más poetas, porque en Albacete hay muchos. Pero has cogido una... Yo le llamo la generación de Albacete. Sí, es que has cogido lo mejorcito de Albacete, yo creo. Es que no... Son muy conocidos. Algunos habrá que falta, evidentemente, pero son de los más conocidos y algunos de ellos se han llevado premios muy importantes. A mí me gusta mucho Andrés Gacía Cerdán, pero también por la forma que tiene de poner en evidencia la poesía en Albacete. De hacer cosas, que eso también tiene mucho mérito. A mí Rubén me gusta muchísimo. Rubén es muy bueno. Muy bueno. Monsalve me encanta. También me gusta muchísimo Monsalve. Ah, y Arturo Tendero también está haciendo ahora teatro. También. El otro día estuve en una presentación en E.A. Teatro y trataba de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz y todos aquellos textos místicos que en su momento decían, hombre, esto que... Aquí habla mucho de amor, pero ¿qué amor es este? ¿Qué amor? Me decía, ¿qué amor a Dios o qué? Mucho amor hay aquí. Estaba gracioso. Sara, un poema, elígeme, por favor. Bueno, me gustaría recitarte uno de Luis García Montero. Sí. Que estaba previsto que viniese a Albacete. ¿Pero lo vas a hacer de memoria? Sí, lo voy a hacer. Es que Sara me sorprende siempre. Bueno, es un poema de Luis García Montero que se titula Aunque tú no lo sepas. Sí. Y en este poema se inspiró Quique González para escribir una canción con el mismo título que luego es que cantaban los hermanos Urquijo, Enrique Urquijo y también han versionado otros cantantes como el canto del loco, por ejemplo. Y tiene que ver con los sueños, con temas horíricos. Como la luz de un sueño que no raya en el mundo, pero existe, así he vivido yo, iluminando esa parte de ti que no conoces. La vida que has llevado junto a mis pensamientos. Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no, pedirme un cenicero, curiosear los libros, responder al deseo de mis labios con tus labios de whisky, seguir mis pasos hasta el dormitorio. También hemos hablado en la cama, sin prisa, muchas tardes. Esta cama de amor que no conoces, la misma que se queda fría cuando te marchas. Aunque tú no lo sepas, te inventaba conmigo, hicimos mil proyectos, paseamos por todas las ciudades que te gustan, recordamos canciones, elegimos renuncias, aprendiendo los dos a convivir entre la realidad y el pensamiento. Espiada a la sombra de tu horario o en la noche de un bar, por mi sorpresa. Así he vivido yo, como la luz de un sueño que no recuerdas cuando te despiertas. Bueno, es que Sara Montagudo es magia, yo siempre lo he dicho, es rapsoda, no escribe poesía, bueno, ya dice que no escribe, pero en su casa estoy seguro de que tiene un cuaderno repleto de versos, pero es que lo dice con tanta pasión y con una sensación de que lo está viviendo, de que se lo lleva a su terreno, de que ha releído esos versos una y dos veces, y tres y cuatro y cinco, para entenderlos en profundidad, que es una auténtica gozada. Bueno, Sara, yo muchísimas gracias de verdad por estar aquí en nuestro programa, por darnos lo que necesitamos realmente en un programa de cultura, que es poesía, recomendaciones de literatura, por abrirte en canal, para conocerte un poquito mejor, porque la gente te ve en la tele y dice, bueno, si la conozco a Sara del club de lectura o porque recita poesía en el escenario de Pepe Isbert, en el teatro circo, pero no sabemos quién es realmente en profundidad. Yo creo que he conocido un poquito más de ti, por ejemplo, que tu familia era muy religiosa, que en tu casa pues habían Biblias, habían libros más religiosos, y que no había tanta poesía realmente, y que fue gracias a este libro, de ese profesor que tuvo tu padre, por lo que te iniciaste en la poesía, igual como con Becker, o ese relato, esas vivencias que le escribiste a tu padre tan bonita, también sobre tu madre, en fin, he conocido a una Sara que no conocía, y eso siempre es un placer, conocer a la gente, así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotras. Bueno, si te parece, como normalmente intervienes en Visión 6 Televisión para recitar y también para recomendar libros, me gustaría que terminásemos recomendando tú un libro de poesía y un libro, una novela, para leer estos días de verano. Pues mira, un libro de poesía que recomendaría sería Matria, de Raquel Lanceros, que es una escritora de Cádiz, y bueno, que ya está en Madrid recitando, ya es como, los poetas ya al final son del mundo, porque empiezan a viajar para recitar sus poemas, bueno, a mí me encanta Raquel Lanceros. Y una novela que recomendaría, pues es esta que he traído, Lecciones de Química, es una escritora de Estados Unidos, y nos habla de, bueno, de una situación que vive una mujer, pues hace años, y nos va contando cómo la va resolviendo y cómo se va enfrentando a esos problemas, y le ha puesto un toque de humor, dentro de que es una historia dura, porque pasan cosas bastante serias, pero es muy amena, es muy amena, y tú estás leyendo un capítulo y te apetece leer el siguiente, porque dices, oye, a ver qué pasa, cómo se desarrolla esto. De hecho, la novela se ha llevado a serie, iba a decir al cine, pero ahora son series. Sí, ahora son series. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por mostrarnos cómo eres, y también por mostrarnos tu pasión por la poesía y la literatura. Hace falta más rapsodas que lo vivan tan intensamente como Sara. Gracias. De nada. Y nosotros continuamos más con Sara, porque evidentemente estuvimos aquí hace unos días grabando a Sara Monteagudo con un nuevo poema, recitando unos versos de Santa Teresa. Hola, soy Sara, me gusta compartir poesía, y hoy voy a recitar unos versos de Santa Teresa de Jesús, desde la Biblioteca Pública del Estado de Albacete. Santa Teresa abre su corazón y nos habla de su amor a Dios. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero, porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero que muero, porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo hace a Dios ser mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a Dios, mi prisionero, que muero, porque no muero. Qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Sólo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero, porque no muero. Qué vida tan amarga, no no se goza el Señor, pues si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero, porque no muero. Y ya ha dado bien.